Laudes correspondiente al miércoles de la segunda semana de Adviento 11 de diciembre del 2019. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. De luz nueva se viste la tierra. Porque el sol que del cielo ha venido. En el seno feliz de la Virgen. De su carne se ha revestido. El amor hizo nuevas las cosas. El Espíritu ha descendido. Y la sombra del que todo puede. En la Virgen su luz ha encendido. Ya la tierra reclama su fruto. Y de boda se anuncia alegría. El Señor que en los cielos habita. Se hizo carne en la Virgen María. Gloria a Dios, el Señor Poderoso. A su Hijo y Espíritu Santo. Que en su gracia y su amor nos bendijo. Y a su reino nos ha destinado. Amén. Preparemos los caminos. Ya se acerca el Salvador. Y salgamos, peregrinos. Al encuentro del Señor. Ven, Señor, a libertarnos. Ven, tu pueblo a redimir. Purifica nuestras vidas. Y no tardes en venir. El rocío de los cielos. Sobre el mundo va a caer. El Mesías prometido. Hecho niño, va a nacer. De los montes la dulzura. De los ríos leche y miel. De la noche será aurora. La venida de Emmanuel. Te esperamos anhelantes. Y sabemos que vendrás. Deseamos ver tu rostro. Y que vengas a reinar. Consolaos y alegraos. Desterrados de Sion. Que ya viene, ya está cerca. Él es nuestra salvación. Primer Salmo. Salmo 76. Recuerdo del pasado glorioso de Israel. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Alzó mi voz a Dios gritando. Alzó mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío. De noche extiendo las manos sin descanso. Y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios, gimo. Y meditando me siento desfallecer. Sujetas los párpados de mis ojos. Y la agitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos. Recuerdo los años remotos. De noche lo pienso en mis adentros. Y meditándolo me pregunto. Es que el Señor nos rechaza para siempre. Y ya no volverá a favorecernos. Se ha agotado ya su misericordia. Se ha terminado para siempre su promesa. Es que Dios se ha olvidado de su bondad. O la cólera cierra sus entrañas. Y me digo, qué pena la mía. Se ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las proezas del Señor. Sí, recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras. Y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos. Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú, oh Dios, haciendo maravillas. Mostraste tu poder a los pueblos. Con tu brazo rescataste a tu pueblo. A los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios. Te vio el mar y tembló. Las olas se estremecieron. Las nubes descargaban sus aguas. Retumbaban los nubarrones. Tus saetas cinzagueaban. Rodaba el estruendo de tu trueno. Los relámpagos deslumbraban el orbe. La tierra retembló estremecida. Tú te abriste camino por las aguas. Humbado por las aguas caudalosas. Y no quedaba rastro de tus huellas. Mientras guiabas a tu pueblo, como a un rebaño. Por la mano de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos. Que Dios es grande como nuestro Dios. Cántico. Alegría de los humildes en Dios. Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes. Mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos. Porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos. No echéis por la boca arrogancias. Porque el Señor es un Dios que sabe. Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes. Mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan. Mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz siete hijos. Mientras la madre de muchos queda baldía. El Señor da la muerte y la vida. Hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza. Humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido. Alza de la basura al pobre. Para hacer que se siente entre príncipes. Y que herede un trono de gloria. Pues del Señor son los pilares de la tierra. Y sobre ellos afianzó el orbe. Él guarda los pasos de sus amigos. Mientras los malvados perecen en las tinieblas. Porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios. El Altísimo truena desde el cielo. El Señor juzga hasta el confín de la tierra. Él da fuerza a su Rey. Exalta el poder de su ungido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. Segundo Salmo. Salmo 96. Gloria del Señor, Rey de Justicia. El Señor reina, la tierra goza. Este Salmo canta la salvación del mundo y la conversión de todos los pueblos. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. Delante de él avanza fuego. Abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe. Y, viéndolos, la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera. Ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan. Los que ponen su orgullo en los ídolos. Ante él se postran todos los dioses. Lo oye Sion, y se alegra. Se regocijan las ciudades de Judá. Por tus sentencias, Señor. Porque tú eres, Señor. Altísimo sobre toda la tierra. Encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal. Protege la vida de sus fieles. Y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo. Y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos, con el Señor. Celebrad su santo nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina, la tierra goza. Lectura bíblica. Mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa, Dios con nosotros. Comerá requesón con miel, hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Cántico evangélico. Se sentará sobre el trono de David y sobre su reino por siempre. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia. Que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia. En su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor. A preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas. Y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos. Por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Se sentará sobre el trono de David y sobre su reino por siempre. Aleluya. Preces. Oremos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, que en su misericordia nos visita, y dígamosle con insistencia. Ven, Señor Jesús. Tú que viniste del seno del Padre para revestirte de nuestra carne mortal. Libra de toda corrupción a nuestra naturaleza caída. Tú que cuando vengas al final de los tiempos aparecerás glorioso ante tus elegidos. Al venir ahora muéstrate clemente y compasivo con los pecadores. Nuestra gloria, oh Cristo, es alabarte. Visítanos, pues, con tu salvación. Tú que por la fe nos has llevado a la luz. Haz que te agrademos también con nuestras obras. Terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Final. Señor, Dios Todopoderoso, que nos mandas a abrir camino a Cristo, el Señor, no permitas que desfallezcamos en nuestra debilidad los que esperamos la llegada saludable del que viene a sanarnos de todos nuestros males. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.